Saludos estudiante y docente Unimagdalena. Hoy queremos presentarte el proceso de votación en la consulta rectoral 2020. Es muy sencillo. Ingresa a la dirección consultaunimagdalena.udea.edu.co slash. Accede con tu usuario y contraseña. En el inicio encontrarás la información de la consulta actual y un botón para ingresar a la votación. Dando clic encontrarás a los candidatos para la consulta. Escoge el de tu preferencia. Ingresa tu contraseña para validar la elección y listo. Eso es todo.